Lipsan es un complemento alimenticio que contiene arroz de levadura roja, coenzima Q10, vitaminas y cromo. Está cuidadosamente diseñado para apoyar tratamientos de alteraciones del metabolismo del colesterol y del sistema cardiovascular por concentraciones altas de lípidos en sangre. Dentro de sus componentes, el principal es la monacolinaca, obtenida de la levadura roja de arroz que contribuye a mantener los niveles normales del colesterol. Otro componente es la coenzima Q10, necesaria para la producción de energía en la mitocondria, especialmente en el músculo cardíaco, y de esa forma ayuda a evitar cardiopatías por falta de este vital nutriente. Contiene además vitamina C, antioxidante que combate el daño originado por los radicales libres en los capilares, disminuyendo la posibilidad de placas endoteliales por oxidación. La alcachofa favorece la producción de células hepáticas y de bilis, dos factores esenciales para el adecuado metabolismo de las grasas. La vitamina B3 que beneficia un rendimiento energético metabólico normal que junto con la B6 y B9 pueden disminuir los niveles de homocisteína en sangre, factor esencial para bajar el riesgo de arteriosclerosis. El vitartrato de colina que puede proteger contra el daño hepático por ayudar a normalizar el metabolismo del colesterol. El policosano, un extracto de caña de azúcar que ha mostrado suficiente evidencia en cuanto a su seguridad y eficacia en la dislipidemia. Por último el cromo, que puede reducir significativamente los niveles de triglicéridos. Como se puede ver, la sinergia y calidad de los componentes del Ipsan hacen que sea la forma más natural para ayudar a reducir el colesterol. Gracias. 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 Gracias.